Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, estamos en el mes de mayo, este mes en el que vamos a celebrar, el 25 de mayo, son los 207 aniversarios de la Revolución Patria y durante todo el mes se han preparado diferentes eventos como ha sido la muestra temporaria que hay en la sala Juan Pedro Caputo de ponchos y fajas en esta expresión de pintura del artista Margarita Gallego Parra, quien brindó charlas a diferentes niveles educativos mostrando por ahí todas las tradiciones desde el aborígena hasta el gaucho, con los ponchos, con las fajas, como a la vez va mostrando también parte del territorio. De esta manera, desde el museo quisimos estar presente con lo que ha sido desde el arte de la pintura. También se inauguró lo que es la carrera de la licenciatura en enfermería para acompañar este mes y la importancia que tiene la parte de que llegue la educación y la gente no tenga que trasladarse a otros lugares para poder adquirir su nivel terciario o universitario. Ya tenemos la carrera de enfermería y ahora se suma a esto la licenciatura en enfermería. Esto todo en el marco de lo que son las celebraciones del mes patrio. Y propiamente el 25 se va a realizar el acto a partir de las 11 de la mañana donde vamos a contar con la presencia del padre Julio Aguiar, quien va a emitir un mensaje y referente a la fecha lo va a hacer algún docente de la escuela normal, de la escuela secundaria, que fue invitado para alizamiento de banderas y para la locución de las palabras a la fecha. Y después de allí vamos a ir a lo que va a ser la inauguración de la Oficina de Violencia de Género en la comisaría local. Se han realizado unas oficinas nuevas para que tengan su propio lugar la Oficina de Violencia de Género. Esto va a ser alrededor de las 12 del mediodía. De allí luego se partirá todo el evento que viene realizando ya hace unos cuantos años la sede del Barrio Unión, a la cual adherimos y apoyamos desde la Secretaría, convencidos en que las manifestaciones que surgen de cada organización hay que estar acompañándolas y siempre son de un carácter más fuerte, más sentido, porque realmente se pone al hombro el Barrio Unión querer reconocer esta fecha y celebrarla. Lo hacen con locro, con asado, para que la gente pueda ir, comer, compartir en el predio tan lindo que ellos tienen. Esperemos que el sol del 25 nos acompañe, porque va a ser también todo un momento al aire libre y con un amplio espectáculo que va a haber durante todo el día. También está lo que es el tradicional bingo con chocolate que hace el Rotary Club en el Club Ferroviario a partir de las 15 horas. Y vamos a cerrar la noche con la presentación del libro de una escritora maipuense, una profesora de literatura, Estela Bruno, quien realmente escribió un libro de las vivencias en el predio de la pileta del Atlético. Estela vino el año pasado con esta curiosidad y muy entusiasta como es ella. Realizó ya su obra y ya la tiene impresa y realiza la presentación en donde debe ser, que es en la sede del Club Atlético a las 20 horas. Así que de esta manera vamos a estar compartiendo de diferentes lugares, de diferentes aspectos en la celebración del 25 de mayo. Y sumándose al 25 a esta celebración del mes de mayo, también tenemos la celebración del Día de los Jardines Infantes y vamos a estar con giras del Teatro Auditorium, que es la obra de teatro a la vuelta de la manzana, que va a ser el martes 30 a las 15 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana para todos los Jardines Infantes y todos los niños que quieran concurrir. Así que bueno, contentos con toda esta programación que nos queda desarrollar durante el mes de mayo. Es toda una revolución. El pueblo está contento. Cumplir todo el sueño. Te relacionás de otro tipo de manera. Cuando está el recital, capaz que tenés a alguien al lado, lo abrazás y te pones a saltar. Acercarte deja vida, deja alegría, te deja unión. Bailamos, saltamos. Está bueno para animar el pueblo. Se pianta un lagrimón con algunos temas. Mucha gente mayor sentadita ahí adelante. Los niños también disfrutaron mucho. El chaqueño es un hit que no falla. Canta, canta, canta. Se le cumplió el sueño de verlo al chaqueño. Ay, sí. Sí, bárbaro. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. La Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. La Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Tierra del Guayacán, mi van a seguir guincho. Tierra del Guayacán, mi van a seguir guincho. Bueno, estamos aquí con el chaqueño palavecino. Acá en Maipú hay muchos seguidores tuyos. Y bueno, comentales un poquito por qué decidiste formar parte del programa Acercar. No, me han convocado a mí hace tiempo a acercarte. Y bueno, acá Maipú es un punto de referencia para nosotros o un paso obligatorio para nosotros cuando vamos a Mar del Plato por la Ruta 2. Pero hoy se dio la posibilidad por medio de acercarte, de estar acá, así que... ¿Qué te deja entrar en estos lugares? Porque vos haces la referencia que lo conocías a Maipú porque pasabas por la Ruta 2. Pero ahora entrar y entrar con acercarte en los pueblos del interior, ¿qué? Bueno, estamos acá presentes, hemos estado en varios lugares. No se han jugado ustedes, así que teníamos que venir nosotros a visitar. Sabés lo que te han pedido, pero no han podido. ¿Pero qué significa para vos entrar en estos lugares? Le mandamos un gran abrazo a toda la gente, que hay que agradecerle a Dios por llegar a la gente. Y la gente ha hecho posible que en mis 35 años de carrera todavía esté firme. Y andemos y andamos en los pueblos, en este caso nosotros venimos de Salta, los músicos prácticamente exclusivamente, y se vuelven ahora. Así que ha sido un gusto visitar el pueblo de usted, Linda, acá. Pueblo muy antiguo, ¿cuántos años? Nosotros somos de ver las casas y ahí nos imaginamos más a la orilla de la vía, de la época del tren, del medio de transporte que había. Así que veo las paredes grandes, las casas altas, son de muchos años. Y bueno, se conservan. Soqueño, por ahí un saludo para toda la población, para aquellos que están y los que no pueden, que bueno, nos van a ver desde su casa. Bueno, ¿por qué? Porque le hace frío, porque no le cobran nada, así que tendrían que estar acá. Bueno, le mandamos un abrazo a los que están y a los que están en la casa. Están perdonados los que se han quedado en la casa, a los grandes, a los mayores, no a los jóvenes, porque tendrían que estar acá presentes. Le mandamos un abrazo, una broma. Buen show, eh. Gracias, suerte. ¡Sacará la primera! ¡Buenas noches! 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 Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro!